¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy los Leones abren serie en el Parque de Béisbol Cuculcán ante los generales de Durango. La pasada serie ante los rederos de Aguascalientes salieron victoriosos, se llevaron a serie por dos partidos ganados contra uno perdido. Vamos a ver cómo se va a ir desenvolviendo esta serie y cómo van los melenudos desarrollándose en esta ya segunda vuelta de lo que es el calendario de la Liga Mexicana de Béisbol. Sin más que decir, acompáñame a descubrirlo. Los Leones de Yucatán iniciaron el primer fin de semana de julio recibiendo serie. El rival en turno en esta ocasión fueron los generales de Durango. La lluvia no fue impedimento para que el primer partido de la serie se disputara en el Cuculcán, gracias al excelente trabajo del equipo de mantenimiento de las fieras. Por parte de los Leones, José Samayoa realizó un trabajo pulcro desde la loma de los disparos, bajándose y colgando el cero. A la ofensiva, los Leones de Yucatán demostraron estar encendidos con el madero, ya que su primer ataque se dio en la segunda entrada en donde realizaron un rally de tres carreras, sobre las cuales cimentaron su victoria. Actualmente, los Leones marchan en la cima de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol, por lo que es fundamental el apoyo de su afición para que se mantengan en la senda del triunfo y con miras al campeonato. El fin de semana será de grandes emociones y promociones, ya que el sábado retirarán el número 34, número que portaba en la camisola Fernando Valenzuela en su andar por la Liga Mexicana. Y el domingo se realizará una edición más de la Beach Party en el Cuculcán. Amigos de Leones, el blog como ustedes pudieron observar en las imágenes, los Leones de Yucatán están desatados, están con todo en el madero, tienen buen picheo y sobre todo siguen peleando en los primeros puestos del liderato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. En esta ocasión derrotaron a los generales de Durango en este primer encuentro en el Parque de Béisbol Cuculcán-Álamo. Yo les digo que estén pendientes de las redes sociales de Los Leones, donde estarán anunciando diversas promociones el fin de semana para que acudan a este precioso estadio que está a mis espaldas. Yo me encuentro en el Parque El Rey de los Deportes, situado justamente enfrente y sin más que decir, les saludo a Gabriel Novello, detrás de cámara mi compañero José Sánchez y nos saludamos. Hasta la próxima.